En las últimas horas, el diputado Nicolás Petro se pronunció nuevamente ante los señalamientos en los que se ha visto involucrado. El hijo del presidente Gustavo Petro ha dicho que se prepara a su defensa jurídica y que se va a separar de cualquier actividad política vinculada al pacto histórico. Juan David Ríos, ¿qué más dice el diputado? Hola, José Miguel, televidentes, muy buenas noches. Mire, y es a través de este comunicado que el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, sale a defenderse de este escándalo. Primero dice que está dispuesto a dar la cara a los organismos de control y pide respeto por su vida privada. A propósito, este fin de semana, la revista Semana publicó unos chats en los que Nicolás Petro habla con su excompañera sentimental Day Vásquez sobre grandes sumas de dinero que habría recibido para la campaña presidencial de su padre y que gran parte de ellas habría utilizado para comprar una casa en Barranquilla. Dichas pruebas ya están en manos de la fiscalía, que recordemos el pasado viernes, La vicefiscal Marta Mancera se reunió con Day Vásquez para escuchar su versión y tomó conversaciones de ese chat de su celular para analizarlas. Ante esto, Nicolás Petro dice que está preparado para su defensa y así demostrar que es inocente. Asegura que los dineros que recibió no provienen ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita y eso es lo que espera demostrar ante la fiscalía. Y finalmente anunció que se apartará de cualquier proceso político de la Colombia humana, del pacto histórico y también de la campaña de Máximo Noriega a la gobernación del Atlántico, a quien estaba apoyando como también de las elecciones regionales. Se espera entonces que esta semana el hijo del presidente Gustavo Petro sea llamado por parte de la fiscalía para declarar. Gracias.